A ver si me sale, porque después salió, me pegó una gripa muy fuerte. ¿Y va saliendo la gripa? Sí, me quedó, me quedó tosicita. Ok. ¿A cuál le salga? ¿La que le salga? La que le salga mejor. A ver, puse, a ver. A ver. Le voy a cantar un pedazo de una y otro pedazo de otra, para decirle. Órale. Ahí, ahí va, ahí va, ahí va. ¿Va, puse? Sí. Estos celos me hacen daño, me enloquecen. Jamás aprenderé a vivir sin ti. Lo peor es que muy tarde comprendí. Sí, sí. Contigo tenía todo y lo perdí. Contigo tenía todo y lo perdí. Te miré. Estabas tan bonita y tan sensual. Te imaginé ajena. Te imaginé ajena y me hizo mal. ¡Ay, ay, ay, amor! ¡Ay, ay, qué dolor! Muy tarde, muy tarde comprendí que no iba a ser yo a quien vas a amar. Estos celos me hacen daño. Estos celos me hacen daño, me enloquecen. Ahí va, ahí va, una. La voy a cantar un poco bajita porque no me... Ok. A ver, por qué, a ver. A ver, sí. Podrás tener mucha suerte. Podrás andar por el mundo destrozando corazones. Podrás hacer lo que quieras, podrás tener mil amores. Pero este que estás dejando, aunque quisieras, no lo repones. Tú sabes que soy parejo y yo te lo dije una vez. Si yo no te causo pena, no quiero que me las des. Sigue, sigue. Tú ya conoces mi vida. A veces me ando cayendo y el orgullo me levanta. Nací con alma de acero y aunque de veras te quiero, te dejo que me abandones. Nomás no llores si otro no te canta. Tú sabes que soy parejo y yo te lo dije una vez. Si yo no te causo pena, no quiero que me las des. Y eso que anda malón, ¿no? No, sí, ando mal. Ando malón. No me salió a como... A como la canta. No, 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 no. Me está queriendo agarrar la toga. Sí, 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 anda malón. Oiga, ¿y dónde duerme? ¿A dónde le agarra la noche? No, pues allá duerme un pa' abajo, en un bolso, en una casa que está sola. De perdida. Se cuele el aire, pero de perdida si duerme, no me mojo. No se moja. Ok. Si alguien quiere ayudarlo, ¿dónde lo puedo encontrar? Aquí, en este rumbo de la Chevrolet. Ah, bueno. Ok. Muy bien.